Desde la Oz que regalo flores a los que jodan Rap no salta por vos, ni escapando en un citroen Que no me llore, enojado, hundido, mojado Tu sin sentido, manotazo, drogado Y zanja mi buque no hace sentir salvado Cóprate aspirador amigo, así aspiras a algo Con el gallo del pasado, cocino este guisado Atormento con mis blanches, luego despejado Es carmiento para rayos, iglesia con tejado Donde el colmo del pastor, ser padre del pecado En este estado estás atado, sintiéndote atacado Malacada, mal parado, tu palo más cagado Las cagadas cortadas, con internas y tijeras Sos valiente de palabras, con piernas muy desqueras Diente falso, con la sonrisa más sincera Soy el ejército de la calvicie que no tapa tu viscera Ni mi viejo siendo el diablo, cocaría el rap que hago El hip hop, el lenguaje universal con el que hablo Señalás con un dedo, pero tres te apuntan Palabias mi nombre, el tuyo ni preguntan Sin ingenio insulta al pequeño ignorado Que el rapable por mi es mi mejor abogado Señalás con un dedo, pero tres te apuntan Palabias mi nombre, el tuyo ni preguntan Sin ingenio insulta al pequeño ignorado Que el rapable por mi, que el rapable por mi Hoy navego con esta albón Sin dar el nombre del tiburón Que consume la carne del hombre Que no te asombre ni respete, escondes un morbo Cuando hablas de fe te entregas tu culo a todo Y tu gran enemigo es lo que llevas reprimido Que si te nombro, serías un marica conocido Hasta tu apodo, tiene el ingenio bien perdido Te enterraste solo, todos te gritan Vengo a remover el escombro de tus gritos Sordos, pude ver viajando gordo Buscadores de tesoro, estando gordo Saqué el estilo más atlético Flow estratégico, hombre, cuello es ortopédico No son auténticos emblemas de sus lemas Acapelas malas, lloran va a ser buena Como si ignoran hoy, rabian tus problemas Soy mi boy, porque mi boys bailan mis poemas Señalás con un dedo, pero tres te apuntan Palabias mi nombre, el tuyo ni preguntan Sin ingenio insulta al pequeño ignorado Que el rapable por mi es mi mejor abogado Te enseñarás con un dedo, pero tres te apuntan Palabias mi nombre, el tuyo ni preguntan Sin ingenio insulta al pequeño ignorado Que el rapable por mi, que el rapable por mi El tercer mundo nace en estos ojos de tigre Espíritu purificado por agua de las libres Atado de pies y manos, con la mente libre El universo es sensible a los versos que uno vive Soñando increíble, descontando abstracto Dispara baladas, el armario de mi cuarto El sueño mal, con un arma bajo la almohada La máquina digital es sentimental al tacto enamorada Palabra autorretrato elaborada Ahogada, no más agujas de un reloj drogada Por nada, las cuerdas vocales me pueden atar El grito del lago menor al silencio del mar Donde naufrago me pueden amar sin nombre Los distintos tonos que el átomo esconde Evolución somos donde corresponde Habilidad para los monos, ingenio para el hombre Señalás con un dedo pero tres te apuntan Palabreás mi nombre, el tuyo ni pregunta Sin ingenio insulta al pequeño ignorado Que el rapable por mi es mi mejor abogado Señalás con un dedo pero tres te apuntan Palabreás mi nombre, el tuyo ni pregunta Sin ingenio insulta al pequeño ignorado Que el rapable por mi, que el rapable por mi